¡Gracias! Gracias a todos los compañeros de los medios de comunicación Pedirle a Francisco, no sé si esté por ahí Por favor ven para que transmitamos en vivo hermano Para nuestros amigos de Facebook Que nos puedan ver en vivo También para que nos vean desde la página del mar Gracias y agradecerles a todos Entonces creo que Sergio ya les dio un pequeño preángulo De lo que hemos venido haciendo Comentarles que pues el MAS desde el Congreso del Estado Seguimos presentando iniciativas a través de nuestra representante en el Congreso La diputada Alfonso Leticia Que no pudo venir el día de hoy porque como ustedes lo saben Están prácticamente concluyendo ya el periodo ordinario Los diputados, este mes termina prácticamente Aún no se sabe si vaya a haber periodo extraordinario Pero bueno, si no hay extraordinario Pues tienen que sacar todos los pendientes Que hay un importante rezago en materia legislativa Que hay que sacar, ¿no? Entonces... ¿Cuál es el objetivo de esta red de prensa? El objetivo de esta red de prensa son dos cosas Primero, presentar las iniciativas y reformas a la ley Que vamos a presentar en el Congreso del Estado Antes de terminar este periodo El partido MAS Apoyo Social Y segundo, hablar sobre el proceso electoral 2024 Que ya se avecina Que prácticamente estamos a escasos 4 o 5 meses de comenzar Como saben, en septiembre comenzamos Y bueno, también dar un pequeño resumen Del Congreso de los Niños Que fue la actividad que le tocó realizar A la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología Que preside nuestra diputada Entonces, si quieren, comenzamos con las iniciativas ¿Ya habías comenzado con alguna? Platiqué a grandes rasgos de las tres cosas Ok, la primera Que es la que ya presentamos En el Congreso del Estado Es la del Día de las Personas de Talla Baja ¿Qué queremos? Que las personas con talla baja Sean reconocidas en el Estado de Quintana Roo Como son reconocidas en todo el país Como son reconocidas en todo el mundo Como saben, el Partido Más El Partido Más Apoyo Social Somos el Partido de la Inclusión Hemos estado y hemos dicho Que vamos a estar legislando Y presentando propuestas En favor de las personas discapacitadas En favor de las personas vulnerables En favor de las personas de talla baja En fin, entonces Con esa iniciativa que se presentó prácticamente El día Lo presentamos a finales A finales del mes de marzo Se presentó la iniciativa para que En el Estado de Quintana Roo Tengamos ahora el 30 de octubre de cada año Se celebre el Día de las Personas de Talla Baja Para poder Uno Potencializar y ampliar los derechos De personas de talla baja Para que pueda haber conocimiento Para que pueda haber Concientización de la sociedad De que las personas de talla baja Pues también están en el Estado de Quintana Roo Y también tienen esos derechos ¿No? Entonces ¿Qué refiere a talla baja? Bueno, las personas de Les voy a dar unos datos Si quieren para explicar El porqué de la iniciativa La expectativa de la vida El porqué de las personas con acondroplastía Son los mismos que de las personas de talla normal Es decir, este es el término médico Para personas de talla baja Entonces su esperanza de vida es prácticamente igual Al de personas de talla normal La acondroplastía a lo largo de la vida Como la otitis Frecuente Son problemas de la columna Torcedura de las piernas Apneas Y en ocasiones Pues algún problema Que se haya generado Durante la gestación Que puede generar este problema En México Desde el 2014 Se decretó el 15 de octubre El día nacional De las personas de talla baja Por eso nosotros estamos proponiendo Que aquí en el Estado de Quintana Roo Sea el 30 de octubre En el nacional es el 25 de octubre Y aquí en Quintana Roo Estamos proponiendo Que sea el 30 de octubre Hay más de 4 mil formas distintas De enanismo Que se pueden presentar Por eso la pregunta del compañero Lo que decíamos es Las personas de talla baja Se puede explicar Cómo personas que tienen las extremidades O los miembros Pues un poco más pequeños De una talla normal Pero que tienen una expectativa de vida Igual a la de una persona de talla normal Hay 4 mil Como decíamos Diferentes tipos de enanismo Entonces Lo que queremos es potencializar sus derechos Y darles ese reconocimiento Que se merecen Que luego la gente Pues igual no entendemos O no sabemos sobre estas condiciones Entonces queremos potencializar sus derechos Y darles el reconocimiento Que se merecen Las personas de talla baja Presidente ¿Por qué el 30 y no el 25 Para homologar Pues a nivel nacional Precisamente quisimos Que las personas de talla baja Tengan otro día de reconocimiento Ya tienen el día nacional Que se hacen dinámicas En el Congreso de la Unión En el Senado de la República En las distintas instancias reales Se hacen dinámicas Y actos para celebrarlos Para conmemorarlos Y queremos que aparte de ese día nacional Tengan un día estatal Para que en el Estado Podamos potencializar sus derechos Y conmemorar Pues la importancia que tienen Sobre la pregunta Que hacía también el compañero Las estaturas son Desde un rango De 81 centímetros de altura Hasta 1.30 metros Es más o menos El rango De personas De talla baja Esa es la primera iniciativa Que ya presentamos En el Congreso del Estado Y que esperemos que pues Con el apoyo de las demás bancadas Pueda pasar esta iniciativa ¿No? La segunda iniciativa Que vamos a presentar Que esta todavía no la apretamos Pero estaremos la siguiente semana O la otra presentándola Es la iniciativa de reforma A la Ley de Educación del Estado Mediante el cual se plantea Que ahora el ajedrez Se realice de manera Sea una actividad deportiva En las escuelas oficiales En las escuelas públicas Y también si así lo quieren En las escuelas privadas Que queremos Que el ajedrez Que es una Pues es un deporte mundial Un deporte que en todo el mundo Es conocido como un deporte De un rendimiento importante También en nuestro país También en nuestro estado Se ha reconocido Como una actividad Un deporte extracurricular Que se incluya En las materias de los alumnos La iniciativa Tiene por objeto Que en la Ley de Educación Del Estado de Quintana Roo Dentro del catálogo De actividades deportivas Ahora también se incluya Al ajedrez No se incluye todavía Al ajedrez Viene un catálogo De distintas actividades deportivas Queremos que también El ajedrez Que es un deporte En el cual Pues usas la mente Usas la inteligencia Se incluya en este catálogo Pues como saben El partido más Aparte Somos el partido de la inclusión Estamos convencidos Que el deporte Tiene beneficios físicos Tiene beneficios emocionales Ayudamos que los jóvenes Que los niños Estén ajenos Estén lejos De las adicciones Estén lejos De Pues todas Estas actividades Que no nos benefician Como sociedad Algunas características Del ajedrez Para que entendamos rápido Es Un rendimiento físico De resistencia Alta concentración Alta concentración En algunos ámbitos Es considerado Como una ciencia O un arte Como una estrategia De potencializar La educación Otros beneficios Te enseña a pensar A actuar rápido Las consecuencias De una buena De una buena O mala decisión Cuando movemos Queremos proteger A las mujeres Queremos que las mujeres Que los jóvenes Que los hombres Del estado Se sientan protegidos Vamos a presentar Una iniciativa Como iniciativas Que se han presentado En varios estados De la república En más de 7 8 estados De la república Para que las mujeres Para que los hombres Puedan portar Dispositivos eléctricos De defensa En las calles Sin ningún problema Para que ya no sea Un delito Que puedan tener Un dispositivo eléctrico Algunos son del tamaño Del celular Algunos son un poquito Más grandes Con distintas formas De distintas maneras No es un arma de fuego No entra en el catálogo De armas federal Porque es un dispositivo Eléctrico De legítima defensa Se conocen como Taser En algunos países Aquí pues como Dispositivos eléctricos Queremos que Las mujeres Puedan portarlos Que los hombres Puedan portarlos Que la ciudadanía Pueda tener Hacer uso De estas herramientas Eléctricas Para poder sentirse Más seguros Para poder tener Como una herramienta Extra De defensa Estas son Pues las Tres Iniciativas Que Estaremos Presentando Con lo cual El Más Apoyo Social Vamos a estar Cerrando El periodo Legislativo Con lo cual El partido Más Apoyo Social Vamos a estar Terminando Este periodo Ordinario De sesiones Presidente En cuanto Al tema Político Ya vienen Las elecciones Sabemos que Si el vato Alcá Ahora sí Que es un detalle Que me debía De desaparecer El partido Sin embargo Veo que Estaba Ya aquí De la raíz Una mujer Que ha trabajado Política Y que Este distrito Catorce Si no Equivoco Tuvo Mucha Mucha Gente Y pues Bueno 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 Comentarles Agradecerles Perdón Llegamos Un poquito Acelerados A todos Los compañeros Que nos Acompañan La verdad Pues quisimos Hacer una Una Convocatoria De gente A lo largo Del estado Nos acompaña Aquí mi amigo Maseca De Felipe Carrillo Mi amiga Reina De Otompe Blanco Benito De Playa Del Carmen Este También De Playa Está ahí René De Isla Mujeres Entonces Este Pues quisimos Hacer una Pequeña Convocatoria Porque realmente Queríamos Presentar y Hablarles De las Iniciativas Con las Cuales Estamos Cerrando El año Y platicarles Un poco Del proceso Electoral 2024 Como bien Saben Pues va a ser Una elección Concurrente En la cual Prácticamente Se va a elegir A todo Menos a Gobernador Gobernadora Del estado Por lo cual El más Pues seguimos Trabajando Seguimos abiertos A la ciudadanía Hacemos la invitación A todas Aquellas Mujeres Jóvenes Adultos De la tercera Edad Personas Discapacitadas Que quieran Personas De talla Baja Que quieran Representar A su Comunidad Que quieran Representar A su Gente El más Es la Manera El más Somos El más Somos La vía Para que Todas Las mujeres Los jóvenes Los hombres Con talento Puedan ser Candidatas Y candidatas Este año 2024 Bueno Hablarles de ese tema Como saben Precisamente Nosotros Como un partido Estatal Tenemos la La diferencia No lo llamo Desventaja Porque lo demostramos La elección pasada Que no es una desventaja De que solo tendremos Candidatos a diputados locales Presidentes municipales Síndicos Y regidores No a senadores Ni diputados feales Ni presidente De la república Entonces esto lo vemos Como una fortaleza Porque vamos a tener Los candidatos Que son más cercanos A la ciudadanía Los candidatos Que son más cercanos Al grupo más pequeño Que hace política En la sociedad Que es el municipio Que es el ayuntamiento Y el congreso Del estado Entonces yo le diría Que el más Estamos abiertos A invitaciones De los demás partidos Hemos recibido Invitaciones De distintos partidos Políticos Para formar Una candidatura común Para formar Una alianza Para formar Una coalición Todavía pues Estamos viendo Estamos valorando Las invitaciones Pero claro Que estamos abiertos A hacer una alianza Por la gente A hacer una coalición Por la ciudadanía A hacer una candidatura En bien De el estado Y de la gente De Quintana Roo Obviamente Se tendría que conformar Un gobierno de coalición Que los gobiernos De coalición Son estos gobiernos Que pues En muchos países Del mundo Ya se dan En el cual Los partidos Postulamos Candidatos Digamos Siglados Conjuntamente O siglados Por alguno De los partidos Miembros De la coalición O de la candidatura Común Y se distribuyen Las posiciones Del gobierno Ya en sí A este gobierno De coalición Entonces Yo les diría Que estamos abiertos Pero nuestra Principal alianza Siempre va a ser Con la ciudadanía Siempre va a ser Con los grupos Vulnerables Del estado Como les decía Somos el único partido Que está presentando Iniciativas En favor De los grupos Vulnerables Seguimos Y seguiremos Presentando iniciativas En favor De las personas De talla baja Seguiremos Presentando iniciativas En favor De las personas Discapitadas Y estamos abiertos A cualquier invitación De la ciudadanía Para que la alianza Que hagamos Con el partido Que hagamos Va a ser Con la ciudadanía No sé si hay Alguna otra pregunta Pues miren Hemos recibido Invitaciones De la derecha De la izquierda De muchos partidos La verdad Como no se ha Concretado nada Pues no queremos Adelantarnos Ya ha llegado El momento En septiembre Como saben Empezamos el proceso Ya ha llegado El momento Lo anunciaremos Pero también Les digo El MAS No tiene miedo De ir solos Aunque tengamos Vayamos solos Pues vamos a sacar Una excelente votación Como saben Venimos de obtener Un 8% Entonces A ver Aquí Dijo yo Comprende El PAN Y el PRD Y yo Dijeron Que estaban Posible De escuchar a todos Eso es de la derecha ¿Es el PAN Y el PRD Que ya les pidió A ustedes Que hagan alianza Pues como tal Realmente Nosotros Hemos Hemos estado Un poquito Todavía Ajenos a eso Y como que Lo que decimos Es oye Vamos a esperar Vamos a ver Que dice la ciudadanía Vamos a ver Que dicen nuestros cuadros Queremos también Escuchar A nuestros Representantes Que ellos Escuchen A su vez A la gente A ver ¿Qué pide la gente? Acuérdense que si hacemos una alianza Si hacemos una candidatura común Va a ser para el beneficio De la gente Que nos apoyó El beneficio De la gente Que cree en el más Que cree en el único partido estatal De Quintana Roo Entonces yo les diría que Si hemos recibido Todos los colores Invitaciones Pero ahorita No tenemos Nada concreto Ni hemos todavía Pues hecho nada concreto Pero estamos abiertos A poder conformar Pepe Si no van a ser candidatos Diputados federales Senadores Y entiendo Presidente de la República Es porque no tiene Partido Nacional Exactamente Pero eso implicaría Que ustedes Se sumen Y de impacto Con alguna Fuerza política ¿No? Claro Si nosotros Hacemos una candidatura común Una coalición Con algún partido Que solo hay nacionales En Quintana Roo Somos del único estatal Entonces todos los demás Son nacionales Claro que nuestra gente Nuestro cuadro Apoyaremos A esos candidatos De ese partido nacional Terminamos la etapa De afiliación Lo presentamos A Juan En Radio Prensa Terminamos con Prácticamente Casi Veinte mil Afiliados Ya al partido Entonces Pues recuerden Que obtuvimos Casi Cuarenta mil votos Entonces Lo que queremos Es para esta elección De cuarenta mil Irnos a cincuenta Sesenta mil votos Para poder Pues seguir siendo Ese Esa estrella A nivel nacional Porque somos El partido estatal Más votado Del país Oye Y entonces ¿A quién les gusta Hasta ahorita A la presidencia La candidatura Tienen algún Pues yo les diría Que nosotros Estamos abiertos A las propuestas Hay que ver Quiénes van a ser Los candidatos Qué propuestas Van a ser Y ya en base A las propuestas A las plataformas Que propongan Pues se podrá Tomar una decisión De entrada Como partidos Ahorita estamos Concentrados En el trabajo Del más En el trabajo Local Y pues vamos A ser respetuosos De los tiempos Y ya daremos La noticia Si es que hay noticia O iremos solos Si es necesario Es que en la persona De la persona Y que es No? ¿A quién les gusta ¿A quién les gusta Pues miren, nosotros estamos, como les digo, realmente no tenemos preferencia, no estamos casados con ningún partido. Realmente el partido que nos proponga un gobierno de coalición, el partido que nos proponga una candidatura común en favor de la ciudadanía, en favor de la gente y que podamos llegar a acuerdos, a consensos, que nuestra gente, que nuestros representantes se sientan a gusto, pues con ese partido jalaremos. No tenemos ninguna preferencia por alguno de los dos. Tanto todos los colores, pues han tenido buenos gobiernos, han tenido malos gobiernos, de todo. Sí creemos que aquí en el Estado está habiendo distintos liderazgos y nos sentaremos con todos los liderazgos para escucharlos. Pero también el MAS, no se cierran las puertas a ir solo para darle oportunidad a todas esas mujeres y a esos hombres que quieran competir. ¿Ese competencia que usted habla tiene, considera que va a ser una diferencia en la elección? ¿Van a ser de alguna manera, pues, de inclinar la balanza? ¿Inclinar la balanza? ¿Usted se está valorando, pero está tomando en cuenta esto o que se está vendiendo claro? Totalmente. No, no es por vendernos caro, es porque, como lo sabemos, pues 8% es prácticamente casi 50 mil votos, lo cual, como sabemos, puede ser la diferencia entre ganar la alcaldía de Benito Juárez, puede ser la diferencia entre ganar la alcaldía de Solidaridad, puede ser la diferencia entre ganar la alcaldía de Otompe Blanco, que obtuvimos una votación altísima. Obviamente Felipe Carrillo Puerto, donde fuimos el segundo partido más votado. Entonces, sí creo que nuestra inclinación, nuestro apoyo va a ser para el mejor proyecto ciudadano, para la mejor propuesta de candidatura común de coalición. Estamos abiertos a escuchar invitaciones, necesitamos saberse escuchar, pues, maneras de trabajar de la mano. Sí estamos convencidos, lo que dice usted, es que, pues, claro, el MAS puede inclinar la balanza, ¿no? Pero eso, pues, es una gran responsabilidad. ¿Pero no corres el riesgo de que damos nada? No, yo les diría que no, porque somos un partido que demostramos que solos tenemos el 8%, entonces, pues, solos podemos crecer hasta un 10-12% y esa es otra. Iremos en coalición, iremos en candidatura común, una coalición digna, una candidatura común digna, donde el MAS tenga espacios importantes para poder obtener una buena votación. Estamos a cinco meses del inicio de la campaña, o sea, del concepto electoral, la campaña de Cuerpo de Código. ¿Y usted dice cuándo inicia el proceso de selección de la campaña? Nosotros vamos a ir, dependiendo qué pase con el inicio del proceso, como saben, todavía puede haber alguna reforma a nivel estatal que puedan recorrer el proceso electoral, como el año pasado, recuerden que hasta enero empezamos el proceso electoral. ¿Puede haber todavía que el Congreso decida recorrerlo para que el proceso local empiece hasta enero? Y lo que pase a nivel federal depende de lo que diga la Corte, del plan B. Si el plan B regresa, el proceso federal empezará hasta noviembre. Entonces, por eso les digo que todavía estamos en espera de eso, pero ya preparados para si no, en septiembre comenzamos. ¿De hecho debe haber una reforma política a nivel local? A nivel local puede haber una reforma estatal, por eso les digo que todavía este mes puede haber una reforma política estatal, y ahí podrían meter... ¿Y hasta ahora? Bueno, se podría, es hasta 90 días antes de que inicie el proceso electoral, entonces todavía se podría meter un transitorio ahí para aplazar el comienzo del proceso electoral, y que empiece hasta enero, lo cual daría mucho más tiempo para una reforma electoral, y para una posible conformación de coaliciones. Nosotros como más vamos a estar analizando las propuestas que se viertan en el Congreso sobre reformas políticas, sobre reforma electoral. Sí creemos que es necesaria una reforma electoral profunda al sistema electoral, por el simple hecho del paso de tiempo. Conforme va pasando el tiempo, la sociedad vamos cambiando, los gobiernos vamos cambiando, y si el tema electoral no va cambiando, pues como que se estanca ese tema, ¿no? Entonces creemos que sí hace falta una reforma electoral profunda, pero no rápida ni en fast track, ¿no? ¿Y la homologación de las elecciones también? Porque aquí ya seguimos la misma de que cada año hay elecciones. ¿Eso también se tendrá que aprobar? Yo creo que eso prácticamente ya está, porque ya con la siguiente elección ya vamos a ir a la par de las federales, cada tres años. ¿Y 2024 y 2027? 2024 ya vamos a elegir todo aquí en Quintana Roo, y hasta el 27 otra vez, entonces ya vamos a ir igual que los federales. ¿Ya cada tres años? Ya cada tres años. ¿Ya necesitarían más entonces? Ya no va a haber... Pues eso creemos que no, hay que ver también la ciudadanía como lo siente, hay que ver cómo cae, porque es un cambio importante, ¿no? De que veníamos de elecciones muy continuas, ahora van a ser cada tres años. Ven que esta legislatura solo va a durar dos años, prácticamente ya les queda un año, ya la siguiente duraría tres años, ¿no? Entonces, estamos atentos. ¿Esa reunión que se hizo con la gobernadora de todos los ciudadanos para que estamos... No, pues agradecerle. Nosotros somos unos convencidos que la gobernadora, pues, está haciendo un buen trabajo, estamos apoyándola en lo que se puede, y yo invito a toda la ciudadanía a que la apoyemos, porque acuérdense que si al gobierno de Quintana Roo le va bien, a la gente de Quintana Roo nos va a ir bien, porque vamos a tener más negocios, porque vamos a tener más infraestructura. Entonces, estamos respaldándola 100% como partido y como ciudadanos, porque creemos que, pues, es parte del deber ciudadano, ¿no? A veces quiero o exijo que las cosas camin, pero hay que aportar nuestro granito de arena, y el MAS, estamos cumpliendo, estamos aportando nuestro granito de arena desde el tema legislativo, como les digo, por las personas discapacitadas, por las personas de talla baja, por los grupos vulnerables del Estado, el MAS está ahí para representar. ¿La bandera es la buena tendencia con el partido oficial? ¿Por el partido de Marcos? Pues yo les diría que no es la tendencia con el partido oficial, pero estamos abiertos a invitaciones de cualquiera de todos los partidos, pero, pues, claro que estamos apoyando a la gobernadora para que a todos nos vaya bien. ¿La ideología no es que no está apoyada con la izquierda, no? No, yo les diría que somos nosotros el MAS, un partido de centro, somos un partido que, pues, comulgamos con la derecha, con la izquierda, con cualquiera de las ideologías, pero también necesitamos, pues, ver cuál es el sentir ciudadano, ¿no? Si la ciudadanía, si la gente, si nuestros representantes, si nuestros grupos, pues, quieren que vayamos con alguna fuerza, pues, también eso, eso importa. ¿Y cuál, cuál, el motivo de la reunión con Mara? No, pues, realmente el motivo de la reunión fue platicar sobre las iniciativas que el MAS estamos presentando. Como les digo, nosotros como el MAS nos, nos, nos sentimos y estamos seguros que somos los representantes de los grupos vulnerables y queremos que estas iniciativas pasen, pues, con apoyo de todas las instancias de gobierno de los diferentes colores para poder hacer realidad que no se quede nada más iniciativa. Como saben, tenemos una diputada y, pues, el Congreso son bastantes. ¿Puedes también ayudar e incluir para que los diputados dejen pasar la iniciativa? Pues, yo creo que... Porque tú has presentado, como partido de la conferencia, un montón de iniciativas, hemos estado poniendo las conferencias. Muchísimo, muchísimo. ¿Se las han estado paseando? ¿Se han estado en la canto? ¿O cuántas se han aprobado de todas las cantidades? Porque presentaron en la primera conferencia un listado enorme de iniciativas. ¿Qué está pasando con las iniciativas? Claro. Sí, bueno, pues, realmente también eso es un llamado que nosotros ya están en comisiones todas nuestras iniciativas. Hemos presentado muchísimas y vamos a seguir presentando iniciativas. Están en comisiones. Presentamos también la iniciativa del tema de las mujeres, del Día de los Emprendedores, del apoyo a las mujeres. Todas las que hemos estado narrando en estos siguen en comisiones. Desde aquí también hacemos un llamado a los diputados que presiden esas comisiones que nos ayuden a que pasen, que ayuden a que sigamos trabajando por la gente vulnerable, que ayuden a que sigamos trabajando porque, como bien lo dicen, pues, si esas iniciativas se quedan ahí enfrascadas, pues, no va a haber beneficio, ¿no? Entonces, pues, realmente, como les digo, estamos nosotros abiertos a escuchar, pero también queremos construir, pues, de la mano con partidos y colores que también apoyen nuestras iniciativas. ¿Cuántas cuentas de las iniciativas han aprobado ustedes? Del MAS, no nos han aprobado ninguno. ¿Qué plano así? Pero no al MAS y no al MAS. No al MAS. Tampoco hay muchas aprobadas. Es que hay un proceso legislativo. Entonces, primero pasa por comisiones. Y hay un tema importante, el impacto presupuestal. Entonces, algunas tienen impacto presupuestal y eso detiene. El presupuesto se discute a fin de año. Entonces, esperan las comisiones para saber si van a tener la capacidad económica. ¿Pero el dinero se aprobó a los finales del año pasado? Del pasado. Para este año. ¿Para este año? Para el que viene. Entonces, nuestras iniciativas fueron presentadas durante este ejercicio. Ah, ok. Entonces, si hay tantas nuevas dependencias nuevas. Ya se leyó. Están en comisiones. Ah, ok. No, seguimos en comisiones. Sí. O sea, que todas están ahí. Pero no se supone que el Congreso está produciendo como una máquina de tortillas ahorita todo. No. ¿No? No. Bueno, algunas. Como las de aborto. Todas las de morena, ¿no? O sea, que el rojo, pero menos el moradillo. Ahorita los están pateando. Sí, no se están. Pues sí, precisamente eso es lo que queremos también construir a futuro, ¿no? Que las iniciativas del MAS no se queden enfrascadas. Que las iniciativas del MAS, que cualquier partido que sea el MAS. Ese es llamado. Y antes se comience contra el MAS. ¿Qué es el presidente del MAS? Ya. Bien, amigos de Cancucha en el Contrapunto. Nos decías Chetumal TV. Es así como terminó la conferencia del partido MAS. ¿Qué? Tiene tres iniciativas nuevas en favor de grupos vulnerables. Soy Sergio Masté. Hasta la próxima entrega.